¡Suscríbete al canal! ¡Puto! ¡Pero puto puto! ¡Les organicé el juego para que jueguen ellos, hijos de su puta, puta, puta madre! Hola, 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 lo mataron a él, no puede ser. De el hombre más humilde de Latinoamérica. No sé, lo encontré en plan ahí como donde la electricidad, o sea, el típico que mata por la rejilla y se vuelve a meter. Quiero que sepan que ahorita me pongo en modo detective porque voy por ese asesino. Nadie mata así descaradamente en la vida. ¿Alguien estaba viendo cámaras? No, no me fijé en el color, lo vi. Espate, espate. Yo intenté estar tranquilo. Debería ser Mau, el morado. Creo que sí, pero no estoy seguro. Es que lo vi salir de administración, entré yo, pero no me fijé porque dije, porque van a matar a alguien en administración. Es que yo vi un cuerpo, pero ya no llegué, fue cuando reportaron en el público. Yo estaba con alguien. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Sí que lo viste. Yo estaba con alguien arriba en Astero y no vi quién era. Ay, no. Soy retrasada. Soy retrasada. Es que lo vi. A mí algo que me parece raro y es que Lau simplemente acusa y se me asesúa a mí, muy extraño. Soy muy buena siendo inocente, ¿ok? Y hay veces que inculpo, pero créanme que un 89% de las veces tengo razón. Es que de verdad, yo mucho tiempo siendo inocente. No soy. Si quieren votarme, votenme, pero les juro que no soy. A ver, puede ser. O sea, no sé, pero puede ser que también sea Godes porque, o sea, dijo que sospechaba de Godes y ahora Godes sospecha de Lau. Yo siento que está la defensiva, puede llegar a ser. Si ustedes dicen, votamos por Godes, yo voto por Godes. Si votamos por ti, después, ¿y si no es votamos por ti? Voy a checar cámaras, a ver qué hay por ahí. ¡Ah! ¡Qué susto! Pensé que me había matado a la pita. Levantó una nueva sospecha. Barca, gamer. Ok. Yo no lo he visto en toda la partida. Juanelo, estaba contigo. Juanelo, te vi en comunicaciones. Hice mi taré en comunicaciones y ahí fue donde me tope a Juanelo. Dije, ok. Juanelo, no creo que sea. Estábamos a solas. Ok. Dije, subo. Me meto a navegación porque en navegación no vi. O sea, no vi a nadie que fuera para allá. Dije, sí. Ya tengo algo que decir y es que Ramtricks me siguió ya dos veces y estuvo todo el tiempo conmigo. Es que yo confío en usted al 100%. Entonces, lo vi que iba hacia electricidad. Yo dije, lo van a matar, voy con él para que no lo mane. Pero ya es la segunda vez que me sigues sin hacer nada. La segunda. Sí, sí, es verdad. Hace rato también, pero se me olvidó de decir. Es más, si desconfían de mí, los invito a que me acompañen a la médica, me hago el examen de la próstata. Ok. Hola. Hay cero necesidad en tu comentario. Quiero decir algo que no pude decir la vez pasada. Y es que a mí se me hizo raro que veía a Yara quietecita, pero quietecita. Estabas en la parte de abajo. En la parte de abajo, después de electricidad, estaba pero quietita. ¿Puedes decir algo? Godez se me ha acusado a mí. Pero fue hace rato. Ahora se me ha acusado a Yara. No, simplemente digo lo que se me hace extraño. Lo que se me hace extraño. ¿En dónde me dices? En la parte, creo que en el cuerpo estaba en cafetería, al lado del botón. Ok, porque yo estaba en el cuerpo, literalmente. Me gusta hacer algo. Podemos tirar a alguien o podemos dar skip y jugarnos a que maten a otra persona. Y después de eso, sí o sí tendríamos que votar a alguien porque nos pueden hacer una doble kill. Sí, pero prefiero liquidar a alguien arriesgándome. No. Vale, yo tiraría a Godez. Yo tiraría a Yara. Y cuando sé que Eddy se ha acusado de mí. No, Eddy se ha acusado de mí cuando estaba ya botando la basura. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Tus 10 segundos, tus 10 segundos es la sección del video donde tú puedes promocionar lo que tú quieras, negocios, canales, lo que tú gustes. El link está en la descripción, cualquier duda. Los primeros 10 segundos son del compa, se llama Su Mejor Amigo. Interesante. Porque dice, hola, quiero promocionar el canal de un amigo que se esfuerza mucho en ello y se puso triste por sus estadísticas. Así que ayúdanlo, vale mucho la pena. Aquí está el canal del pana, se llama Katum Games. Parece que juega a Rainbow Six. También tiene a Zelda pero anime que creo, si no me equivoco, es Genshin Impact. ¡Qué buena onda! La verdad, apoyar a tus amigos de esa manera. Me vas a suscribir y pues, ahorita le comento su último video. Por favor, le voy a pedir que si pueden echarse una vuelta por el canal, vayan a comentarle su último video. Díganle, eh, venimos del barca para que se ponga feliz. Hagamos un pana feliz. Y si les gusta el contenido, pues, denle la sub, ¿por qué no? Echenle una mirada. Vale, voto. ¿Quién votaron? ¿Quién votaron? Yo voté, ya era. Yo también. Yo te polgones. Vaya, qué ilusión. Qué ilusión. Vale, no pasó nada. Si me quieren acompañar a Ala, allá los espero. Adiós. Chatfuck, no voté porque no sabía por quién vota. Y si votaba por quién no era y no sacábamos a nadie, iba a ser más sospechoso todavía. Ok, también estaría acá. Yo igual. Eh, hola. Uy, menos mal. Ok. No es Ram, Phoenix, no es Barca. Opa. Puedo, puedo asegurar eso. Y creo que ellos pueden decir que yo no soy. Yo, yo me asusté. Yo, yo estaba encerrado con Lau en cámaras y dije, me va a matar, pero no, no, no va a matar. Yo confío al 100% en Lau, en Eddie y en Barca. Ok, al 100%. Yo toqué el botón por una razón, es porque ya terminé las tareas y veo que la mayoría ya. Quiero saber quiénes faltan. Yo todavía no termino. A mí me faltan dos. ¿Vamos juntos o cómo vamos a hacer? Es que sabes que no es por nada. O sea, ya que todo el mundo sabe que yo no soy, me parece un poco trampa como ir todos juntos a hacer las tareas. Sí, 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 se pone muy complicado para los impostores. Igual sigo, sigo muy abierta a que votemos por Godez, aprovechando este, este, mire. Tú, vos querías tirarle a todo mundo, vos querías tirarle a todo mundo y a mí no me parece supremamente una persona responsable en esta tripulación. Yo quiero decir, está bien, si me quieren votar, después votan a Lau porque ya sabrán esas mentiras. Aguas con eso. La defensa está un poquito agresiva, ¿no? Yo no estoy acostumbrada a que me traten así de mal en mi casa. Confío porque Lau no me mató. Si Lau lo dice, le hago caso, pues porque confío. ¿Quién es que eres? A ver. Hola, ¿se necesita mejor a ella? ¿De casualidad? No, sí, tiene que ser ella. Sí, te escuchamos mejor. Te escuchamos mejor. Sí, sí, sí. Oh, no. No. ¡Huezo, huezo! Vale, pero no lo soy. Las telas barcas, sí, sí, sí. Tranquís, tranquís. No, así estoy intentando medir el tiempo. Es que lo que pasa es que Eddie tiene que... Eso, eso, eso. Hola, güey. ¿Sigues con la cámara plumbiando? Ya no viste a nadie, no viste a nadie. No, estaba con Lau, o sea, literal, fui para él y no había nadie. Yo no me acuerdo, pero tenemos que sacar a alguien sí o sí. Y creo que puede ser, Eddie. ¿Yo? ¿Por qué si yo estuve en combate? Estaba muy callado, no sé. Quedan dos impostores. A ver, yo estaba en cámaras. Sí, o sea, Eddie estaba en rector y yo estaba en cámaras. Yo creo que si hubiera sido Eddie me hubiera matado a mí porque estaba solo. Pero a Ramtrix tampoco lo... No, o sea, no vi con quién se fue a Ramtrix. Dos segundos, diez segundos son de Solidarity Nightmare, que dice Yo hago rap para demostrarle a mi hijo que con esfuerzo los sueños se hacen realidad. Con esfuerzo y dedicación lejos llegarás. Un abrazo a todos. ¡Ah! Un bonito mensaje. Pues aquí me dejó, pues, su video. Voy a escuchar una parte. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez sentiste culpa? De algo que pasó y que no podrás arreglar nunca. Hacen una doble kill y nos matan. Pero es muy fácil. O sea, de verdad, tenemos un porcentaje muy grande de saber quién puede ser el asesino. Así sea como a lo maldita sea. Yo sé que Barca no es. Pero es que no podemos seguir. No podemos seguir porque hacen una doble kill y ya, perdemos. Yo fui el asesino. By the way, by the way, solamente una kill. Una kill. O sea, solo una kill, ¿lo ves? Gracias, Juan. De nada, de nada. Muerto, pero útil. Barca, ¿por quién votamos? A ver, es que no sé. A ver. Acaba de pasar algo muy curioso. Barca dijo que estaba en cámaras y yo lo vi en electricidad. No, no, no. Yo no estaba en electricidad. Barca no es. No, yo estaba en cámaras. O sea, en el momento que se fue la luz, yo me fui a cámaras para ver los recorridos. ¿Sospecho de...? Voy a votar por Iaras. ¿Qué? Yo no sé. No he visto a Eddie, así que... Yo estuve con Barca. Estaba haciendo el de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después se apagaron las luces, él se fue a las cámaras y yo fui para arriba. Y justo en ese momento reportaron. Yo voté por Iaras, amplanalo, maldita sea. No, voy a votar. Confío, confío. ¿En quién votaste? Iaras, Iaras, Iaras. Te lo juro, te lo juro. Eddie, creo que Eddie es el único que... Vale. Ok. Mentiroso impostor asetino chiario. Yo confío en usted. Ayudaste a ganar. Les ayudaste a ganar. Les ayudaste a ganar. Ya no le hagan caso a Lau. Ya no le hagan caso a Lau. Esa win es de Barca, de Eddie y de Lau. Sí, perfectamente. ¡Bien Lau! Lau, chócalas, chócalas. ¡Y con pinche pedo! ¿Qué pedo con la impostora de clóset? ¡Dios mío! ¡Bien! 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 ¡Bien!